Y se corta sus huecos, los cortes de quinta que tengo Y se hizo al coro de rojos Y ese sudor y lágrimas, la ventura tiene su precio Si practicamos con coca, practicamos trabajo a lo ajeno Y aún así les causa coraje Y se corta sus huecos, los cortes de quinta que tengo Y se corta sus huecos, los cortes de quinta que tengo Y aún así les causa coraje 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 ¡Gracias! 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 ¡Si se puede! 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 Nunca puedes, nunca puedes, nunca puedes